Bueno, pues tenemos aquí a dos jóvenes guanajuatenses muy brillantes ambos, exitosos en una profesión en la que se inician, complicada, la ciencia. Oscar Joel de la Barrera es ingeniero biotecnólogo y gerente de proyectos en el Parque de Innovación Agrobiotech. Y ahorita vamos a platicar de eso. Y Mónica de Jesús Rodríguez también es ingeniera biotecnóloga. Ambos participaron. Él es además estudiante de maestría en este momento en CIMBESTAF, en el Politécnico en Irapuato. Y participaron en la primera cumbre latinoamericana de jóvenes líderes en biotecnología el pasado mes de octubre en Santiago de Chile. Pues muchas gracias por acompañarnos, por invitarnos. Pues ahora sí que platíquenme un poco cuál es la situación del avance en... Lo que me quiero referir es cómo nos incorporamos desde México, desde Guanajuato a los avances en este complicado tema de la agrobiotecnología. ¿Estamos llegando a niveles de punta? ¿Otros países todavía nos ganan? ¿Cómo estamos? Pues en Santiago de Chile lo que pasó fue algo muy importante para la biotecnología en América Latina. Fíjate que durante todo este tiempo nosotros como latinoamericanos hemos estado un poco separados. Entonces lo que busca Albiotec, si se llama esta cumbre, fue la primera en su tipo, es reunir a todos los jóvenes que están haciendo cosas padres en biotecnología y ponernos a discutir sobre el futuro de la biotecnología en Latinoamérica y ver cómo podemos entre todos echarnos la mano para que como comunidad latina salgamos adelante. México es uno de los países más representativos de la región. Es un líder. De hecho, es una cuarta parte, un poco más de la cuarta parte de los líderes. O sea, 25, 26 líderes fueron mexicanos y cuatro fueron Guanajuatenses. Dos compañeros más de ustedes. Sí. ¿Cómo los seleccionaron? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún equipo de examen? Pues lo primero que nos hicieron fue un video en el que teníamos que decir en un minuto el por qué queríamos ir, por qué teníamos que ser elegidos. Y además de eso, nos hicieron hacer un ensayo sobre, había diferentes temas, bioeconomía, agricultura, recursos naturales. Teníamos que escribir el ensayo sobre alguno de estos temas que nos interesara. Esos fueron los dos, este... Mecanismos de selección. Mecanismos de selección. Y después de todo eso, nos eligieron, fueron alrededor de más de 300 postulaciones de toda Latinoamérica y escogieron a 100 líderes. Y entre esos tantos, fuimos nosotros. Muy bien, muy bien. Estamos avanzando entonces en Guanajuato. Sí. Las carreras que se han abierto aquí están ya consolidándose. Claro. ¿Tú estudiaste dónde? Yo, bueno, los dos somos de la misma institución. Somos de diferentes generaciones, de hecho. Somos de UPI, lo que es el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico Encilado. Aquí en Encilado. Sí, claro. Los dos estudiamos biotecnología. Muy bien. Entonces, no nada más es el Poli. Son muchas escuelas que están promoviendo este tipo de carreras. Está la UNAM, que tiene agrogenómicas, creo. Empezó un poco después que el Poli, pero sí. Sí. Y también está la UG, la Universidad de Guanajuato, tanto en su sede de Guanajuato como en la de Salamán, Quirapuato y en León. Están con estas carreras nuevas, biología experimental y ese tipo de carreras. Además, los centros de investigación, donde ya es posgrado, como tú que estás en Simvestab. Como es lo que es Simvestab y Langebio. Entonces, sí tenemos mucho, hay mucho campo. Guanajuato es un estado líder en biotecnología en México. Ya estamos aplicando, por ejemplo, en tareas productivas. Ahora que fue la Expo Agroalimentaria, ¿ya se ve esta unión entre la industria propiamente dicha y la investigación? Sí. Sí. De hecho, Simvestab tuvo todo un pabellón en la Feria Agroalimentaria, donde el Parque Agrobiotec mostró todos los proyectos con los que ha estado trabajando de la mano de Simvestab, con investigadores y en algunos procesos de incubación. Y todos son de base tecnológica, ¿no? Muchos de ellos con impacto directo al campo. Incluso unos chicos que no son de ciencias biológicas, que son de aeronáutica de UPIC, que están desarrollando drones autónomos para hacer agricultura de precisión. Entonces, sí hay muchas cosas interesantes pasando en Guanajuato. Y sobre todo en el tema de agricultura. Me da mucho gusto saberlo y también que son jóvenes los que están liderando estos proyectos. Entonces, ¿tú eres director de Agrobiotec? No, no, no. Yo soy coordinador. Coordinador. Gerente de proyectos. Jorge. En la dirección de innovación. Muy bien. La directora es la doctora Candy Flores, pero eso es lo que hace Agrobiotec, ¿no? ¿Dependiente de Simvestab? Sí, es independiente de Simvestab, pero colaboran muy cercanamente. Hay que invitar un día a tu jefa, la doctora, ¿no? Estaría muy bien también tenerla aquí. Bueno, y en Chile, ¿qué experiencias derivaron de su visita a Chile? ¿Cómo sintieron las cosas allá? Ay, sinceramente. ¿No estamos tan mal con respecto al resto de los países de América Latina? Nos fue muy bien. Sinceramente, yo regresé con una ideología totalmente diferente. Siento que fui a un retiro espiritual. Convivimos con muchos chicos de muchas partes de Latinoamérica que a veces tenían los mismos problemas que nosotros o se enfrentaban a situaciones que decían, ¿sabes qué? Yo también fracasé en esto. ¿Sabes qué? Estoy pensando qué hago, qué no. Entonces, el entrar en contacto todos nosotros ya es, ¿sabes qué? A mí me pasó algo parecido. Hazle así. O si ocupas esto, háblame. O yo conozco a tal persona. Mira, porque la distancia sí es un gran factor que nos separa. Y a veces hay... Pero ahorita te enlazas de buena manera. Sí, sí, sí. Hay ahorita maneras de comunicarnos. Pero no es lo mismo mandarle un mensaje y que hay quien sabe quién serán y le voy a contestar a decir, mira, yo ahora sí, cara a cara, yo era la persona que te estaba tratando de hablar o, mira, yo conozco a Pulanito, déjate, digo. Mire, yo lo conozco. Sí, ayúdele, haga algo. De hecho, nos hicimos al final del evento lo que fue un biohackathon en donde trabajamos en diferentes proyectos. Y al menos lo que me quedó de experiencia es que cada equipo que se formó, que éramos equipos de todas partes, ahorita seguimos comunicándonos. Al menos en mi equipo todavía seguimos de, ¿sabes qué? Voy a ir a México. ¿Qué proyecto desarrollaron? Nosotros propusimos un... era... ¿qué era? Ay, ya se me olvidó. No me acuerdo. Te doy unos minutos para que te acuerdes. ¿Te acuerdas de eso ahorita? Sí, sí. Es complicado salir de la escuela y llegar al desarrollo profesional. Hacer investigación, por ejemplo, requiere apoyo económico. Sí, sí. Innovar también. Desarrollar una empresa, pues también. ¿A ustedes cómo les fue en ese sentido? Pues, mira, se están creando estas herramientas, ¿no? Y como tal tal vez sean las primeras generaciones que estamos como directamente ya pensando en innovar las que están saliendo en este momento, ¿no? Entonces, en el estado de Guanajuato sí le están apostando bastante por la innovación, con la Secretaría recién creada de Innovación, Ciencia y Educación Superior, ¿no? En el estado de Guanajuato. Entonces, ahora hay más herramientas que antes. Claro. Entonces, es más fácil. También hay más gente intentando. Y ya hay capacitación incluso gratuita, ¿no? Como la que hacen los parques tecnológicos. Aquí en León es un hub impresionante, ¿no? De innovación que se está haciendo. Por ejemplo, aquí en el centro de León tenemos a Nova Era, ¿no? Y tenemos Startup México y varias instituciones que están... A cualquiera que tenga una idea, apoyarlo, ¿no? ¿Conocen de proyectos que ya han empezado a coger ya de compañeros de ustedes? Sí, sí. Como, por ejemplo, tengo unos compañeros, unos colegas de generación que se llama Grupo Solena. Y ellos empezaron así en un local muy pequeño produciendo biofertilizantes y ahorita ya van incluso a recibir fondeo muy alto, ¿no? Para seguir desarrollando. Ya tienen una nave industrial y eso ha sido en tres años. Entonces, eso es una muestra como de que Guanajuato sí le está apostando por la innovación y de que sí se puede hacer. ¿Tú decidiste estudiar la maestría y especializarte? ¿Te vas a dedicar más al tema de investigación? De hecho, lo que ahorita veníamos platicando, que me pregunté a Joel, ¿y qué vas a hacer después? Le digo, tengo mi mente abierta. O sea, no me quiero casar con el hecho de que voy a seguir la investigación. Hay muchos campos en los que se necesitan... ¿En qué especialidades haces tu maestría? Es biotecnología de plantas. A mí siempre me ha gustado todo lo que es la parte de agricultura, pero no me quiero casar con eso, sino que hay muchos campos a los que todavía le falta gente, y gente joven, a la que vaya y diga, ¿sabes qué? Yo me apunto. Una de esas era la que le platicaba, que era políticas. O sea, hay muchas políticas, normas, leyes que se publican, pero la gente que está detrás no es gente especializada. Entonces, muchas veces cuando se lanzan estas nuevas normas... La regulación desde el gobierno. Sí, las regulaciones están... a veces son difíciles de entender, incluso para personas especializadas. Y las personas que se encargaron, pues fue lo que entendí, a lo que pude hacer. Entonces, es lo que falta gente que sepa del tema y que pueda decir, ¿sabes qué? Si te vas a ir por esto, hay que analizarlo de esta y de esta manera. Entonces, eso podría ser un campo que me interesa. Y eso fue uno de los temas redundantes, bueno, que se repitió mucho en el foro, en la cumbre de Alba Yotec, en Chile. Tenemos que empezarnos a meter como profesionales en la política y también en la transferencia de tecnología. Empezar a llevar nuestro conocimiento a esas áreas porque se necesita. Los políticos son muy buenos gestionando y haciendo las leyes. Unos. Pero, pero de alguna manera se necesita este conocimiento especializado para tomar esas decisiones. No, son todólogos, desde luego. Exactamente. El, por ejemplo, el hecho de la multidisciplinariedad, ¿no? Por ejemplo, trabajar con un agrónomo, trabajar con un ingeniero mecánico, un biotecnólogo, etc. Súper importante. Se está dando eso, ¿sí? Sí, se está dando. No hay demasiado celo profesional como ocurría con las antiguas profesiones. No, es lo curioso de los jóvenes que ya no es, es que todo yo, no, 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 no es. Entre más gente pueda conectar de lo que sea, de lo que me pueda ayudar mejor. Sí, tanto de formas de pensar, cada quien tiene su personalidad. Entre un equipo tenga mayor diversidad de personalidades, ¿no? Y también diversidad de conocimiento es súper. Muy bien. Para cualquier proyecto. ¿Qué le plantearían a los candidatos que van a andar en campaña el año que entra en esta materia? En materia de apoyo a la innovación, de apoyo al desarrollo profesional, continuar con el tema de impulsar la educación en Guanajuato. ¿Cómo ven las cosas? A lo mejor uno de ustedes se lanza, pues ya estás muy interesado en la política también. No, pues es que más que estar interesados, creo que es una necesidad social, nosotros como en la parte de ciencias, el empezar a tomar decisiones pues con bases científicas, ¿no? Por ejemplo, en la regulación de transgénicos. No al feeling, como le han dicho. Exactamente. O por presión social. Eso viene, es un asunto federal, es importante lo que va a decir el Congreso Federal, ¿no? Que nuestros diputados sepan. Bueno, el Estado, ¿qué le compete hacer? Por ejemplo, Guanajuato era una entidad agrícola, de repente nos fuimos mucho por el tema industrial, se le impulsó con presupuestos muy fuertes a la atracción de empresas, pero el campo siempre va a estar ahí, los alimentos siempre van a ser necesarios. Sí, siempre hay que tirarle a esa parte. La agricultura, todos necesitamos comer. Necesitamos que sea con menos agua, porque el agua es casi ahí. Exactamente. Y se puede desde tu perspectiva. Sí, necesitamos lo que es aprovechar recursos, gastar menos y producir más. Tener en espacios pequeños producciones altas de comida, porque pues la gente se está muriendo. No es tanto seguir con estos debates de ideologías, de que es bueno, es malo, hay que hacer esto. Es hacer cosas ya, porque el problema es, no nos está tocando la puerta ya entrar hasta la cocina, decirnos ya, necesitamos un cambio rápido. Y la mejor manera es que el gobierno, la sociedad y lo que son todos los centros de investigación, de ahora sí ya se puedan unir. Y qué mejor que impulsados por nosotros, diciendo, nosotros vamos a hacer el pegamento. Había antes incluso una coordinación de centros de investigación, que luego desapareció un poco, pero creo que imagino que hay buena comunicación. Los científicos siempre tienden a ser mejores que los políticos para entenderse entre sí, ¿no? Sí. Pero algo que pasa en la ciencia es que no son tan buenos para salir fuera de la academia. A gestionar fondos. Y necesitamos académicos hoy en día que salgan a la sociedad a platicar con los problemas de la sociedad, que salgan con la industria a platicar con los problemas de la industria. Porque hemos estado haciendo ciencia, ciencia de muy buena calidad, pero no logra salir de la academia porque no está con esa idea previa de cuál es el problema real afuera. Entonces necesitamos más académicos que estén afuera, tocando puertas para conocer realmente cuáles son los problemas. Y políticos sensibles y empresarios sensibles que entiendan eso. De los políticos necesitamos que pongan unas reglas del juego claras, ¿no? Que se asesoren antes de ponerlas. Exactamente. Porque si no lo complican. Necesitamos de los políticos y los jóvenes, pues, hacer las cosas. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de San Francisco del Rincón. Muy bien. ¿Y te fuiste a estudiar al Politécnico? Sí. Fui al Poli. ¿Te quedas relativamente cerca? Sí, me quedas cerca. Hubiera sido más complicado en otras épocas salir a la Ciudad de México. ¿Y tú? Yo soy un poco al contrario. Soy de Toluca, del Estado de México. Te honesto. Estaba más cerca del Distrito Federal, pero preferí venirme a Guanajuato. Hoy varias cosas interesantes pasan en Guanajuato. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Parece que bueno que los aprovechen ustedes, que son jóvenes. Entonces, este tema de Chile tendrá continuidad, nada más para terminar. Fue una primera cumbre latinoamericana. Habrá más cumbres. Estarán ustedes invitados. Esa es la noticia. Cuéntame. Creo de relevancia. México es el siguiente año, 2018, es al Bayoteca en México. La ciudad está por decidirse. Entonces, hay varias ciudades. ¿Está postulándose Guanajuato? Guanajuato estábamos postulándola nosotros. Y en unos días más sabremos cuál es. Razón de más para que cuando esté la noticia vengan y nos platiquen. Sí, claro. Pues muchísimas gracias a ambos. Felicidades por el trabajo que están haciendo. Tú que estás estudiando todavía y tú dirigiendo proyectos ahí en la Bayoteca. Nos vemos pronto, ¿no? No se desaparezcan. No, no. Y seguimos. Muchísimas gracias, Oscar y Mónica. Vamos a una pausa. Deportes, el león que nos dejó muy contentos a sus aficionados. Y también vamos a platicar con Beatriz Manrique.